¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuado. Estas son las noticias del día lunes 14 de mayo de 2018. Un día, en principio, tranquilo para los mercados financieros, con pocas variantes en los precios de las principales monedas respecto a las 24 horas últimas de trabajo el día viernes, con un euro que se acerca ahora a 1.20, una zona que probablemente le cueste superar al alza. No le costó hacerlo a la baja, pero las circunstancias ahora parecen ser favorables a la moneda única, por lo menos en muy corto plazo, aun cuando el dólar presenta una tendencia alcista muy marcada en prácticamente todos los frentes. Sin embargo, en estas primeras horas de la semana, el dólar presenta un comportamiento mixto ante los activos principales, cayendo, como decía antes, ante el euro que se acerca a 1.20, con una libra esterlina estancada por debajo de 1.36. Una libra que otra vez se ve afectada por algunas cuestiones del Brexit, pero que no puede superar esa zona. Si la supera, pero más puntualmente 1.36.40, podría así aspirar a ganar unos cuantos puntos más, siguiendo a través de la línea del euro que claramente hoy se presenta con una tendencia alcista. El yen, sin demasiados cambios, por debajo de 110, pero por encima de 109, también en un rango de precios muy estrecho y con la onza de oro ganando posiciones ahora, 1.317 dólares para el metal precioso con una tendencia alcista para las próximas horas. ¿Qué puede suceder hoy? Bueno, no demasiado desde los movimientos de los precios, pero ante la ausencia de noticias macroeconómicas importantes, generalmente la marcha de los mercados bolsátiles y alguna declaración, digamos, medio fuera de contexto de algún funcionario, puede ser el disparador de algún movimiento un poco más pronunciado de lo que estamos viendo ahora. Esta es una semana, en verdad, con poca información macroeconómica, solamente mañana tenemos el dato de ventas minoristas en Estados Unidos, que puede ser justamente el que genere los mejores movimientos de esta semana. Una sesión americana, entonces, con atentivos muy limitados desde las noticias, pero que, por supuesto, siempre ofrece oportunidades de corto plazo. Esta vez, puntualmente, por este lunes, puede estar en contra del dólar. Una excelente jornada de operaciones para todos. Nos vemos mañana martes. Gracias. 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 Gracias.